Música Soy María Alejandra Cartagena Ospina, la secretaria de sede de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Antioquia-Chocó. En el año 2019 la rectoría creó el Comité de Gestión Ambiental, dedicado a la creación e implementaciones de estrategias ambientales. En este hemos venido trabajando desde el año pasado en diferentes actividades que contribuyan a la disminución del impacto ambiental negativo y a la mejora del medio ambiente. Hemos realizado campañas de sensibilización en movilidad sostenible, comparte tu carro o moto, ciclo parqueadero seguros, pico y placa ambiental, vinculación de rutas del sistema integrado Metro a la U, proyecto en cicla y concursos que permitan incentivar la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo en dichas estrategias. Estas actividades debido a la emergencia sanitaria han tenido un pare durante el presente año, sin embargo han contribuido a incentivar de una forma didáctica y creativa una cultura de movilidad sostenible, segura y amigable en la comunidad educativa. No obstante, debido a la misma se implementó la modalidad de trabajo en casa para nuestros colaboradores, al igual que para las actividades académicas, las cuales se continúan desarrollando priorizando el trabajo remoto, con alternancia y gradualidad a la presencialidad, lo que ha contribuido a la disminución del impacto ambiental, tanto en nuestro campus como por fuera de este. En Uniminuto estamos comprometidos a mejorar a través de la conciencia y la gestión, la calidad del aire del Valle de Aburrá.